En el caso de la nueva directora del Registro Civil en la provincia, Romina López-Galovich. Romina, me da mucho gusto saludarla. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Sí, buenas noches Raúl. Buenas noches para toda la audiencia. Un gusto saludarlo. Bueno, como primera medida, felicitaciones por la designación. Muchísimas gracias. A ver, ¿qué expectativa le ha generado el cargo? ¿Cuáles son las primeras medidas? ¿Cómo encuentra la repartición? Bueno, usted ya más o menos tenía conocimiento porque se venía desempeñando como subdirectora. Exactamente, sí. Es una repartición donde yo ya me estaba desempeñando hacía más de un año, junto con la doctora Natalia Giacone, que recientemente nos abandonó por un nuevo desafío personal. Así que, bueno, tengo el conocimiento y el manejo ya de esta repartición. En cuanto a las nuevas medidas, como usted me consulta, la verdad es que vamos a seguir trabajando en la misma línea, de la mano del doctor Alberto Gens, el ministro de Gobierno y, por supuesto, también del doctor Sergio Uñata. Es una repartición muy grande, que tiene un despliegue en toda la provincia. Así que, bueno, es un gran desafío y siempre agradeciendo, por supuesto, el voto de confianza de las autoridades en mi persona. Muy grande, ¿no? Muy grande. La verdad que es una repartición que tiene delegaciones en todos los departamentos, que tiene mucho personal a cargo, que son constantemente muchos desafíos y que tienen que responder positivamente, tal vez el desafío más grande, a las expectativas de la población. Tal cual. Usted lo ha dicho, es una de las reparticiones más grandes que tiene la provincia, con un despliegue en todos los departamentos, con una sensibilidad tal y una trascendencia social en su competencia, que nos obliga a ponernos a la altura de las circunstancias y poder darle una respuesta lo más eficaz y eficiente posible a todos los ciudadanos sanjuaninos y sanjuanines, porque no también de otras provincias. ¿Y cuál es el desafío mayor que tiene como directora? Digo, responder a la gente, ¿tiene la cantidad suficiente de trabajadores, de empleados? Digo, la capacitación del personal, porque sé que, por ejemplo, muchas de las personas van permanentemente a capacitarse a nivel nacional, en el registro nacional de las personas. ¿Estar al tanto constantemente de las últimas novedades? Exactamente. Nosotros tenemos prácticamente 200 empleados en toda la provincia y todos los empleados, tanto el personal planta permanente como el personal contratado, están siendo capacitados de manera constante en la función que están desempeñando y tenemos, por supuesto, un intercambio de información de manera asidua con las autoridades nacionales de RENEPER y estamos siempre con la información de último momento y aplicándola acá también en la provincia de San Juan. ¿Hay algunos departamentos que faltan delegaciones al registro civil? El único departamento de la provincia que le está faltando delegación es al departamento de Santa Lucía, donde estamos trabajando para poder abrir, Dios mediante, en poco tiempo, una delegación en este departamento que tanta población ha concentrado. ¿Y eso por qué? Porque sé que en algún momento la delegación funcionaba en el edificio municipal. Exactamente. Es un tema de lugar, no teníamos lugar físico para poder habilitar la delegación, luego, bueno, vino la pandemia y demás que esto fue difícil, estas cosas, pero ya estamos trabajando para poder abrir la delegación en el departamento de Santa Lucía. ¿En la mayoría de los departamentos las delegaciones son edificios propios o son la mayoría alquilados, Romina? Normalmente estamos trabajando en lugares con comodato, bien sea en algunos SIC, en algunos centros de integración comunitarios o en algunas municipalidades, pero estamos trabajando, esta es otra política que viene ya desde el inicio de mi gestión como subdirectora, de que en la mayor parte de los departamentos el registro civil tenga una delegación propia y para ello estamos trabajando en poner en condiciones los terrenos, condiciones legales, digo, los terrenos a nombre del gobierno de la provincia, del ministerio de gobierno y empezar la construcción propia de las sedes del registro civil. ¿Y la gente se presenta de manera espontánea para hacer la documentación o espera a tener documentación vencida o generalmente los operativos que hacen ustedes en todos los departamentos? Y la verdad es que como nosotros atendemos absolutamente a toda la población, tenemos todos los casos, tenemos a aquellos ciudadanos que son muy prolijos a la hora de tener su documentación y cuando ya se va acercando el vencimiento vienen a renovarlo, mantienen domicilios actualizados y demás, y hay quienes que por distintas circunstancias, tal vez olvido o demás, vienen siempre, digamos, sobre el último momento. Pero la verdad es que la solución se brinda por igual para todos los casos y siempre se tienen en cuenta estos casos de emergencia, ¿no?, para poder actualizar la documentación de los seanjuaninos, teniendo en consideración que tener nuestro DNI actualizado con domicilio y demás es algo muy importante porque es quien, es el instrumento, digamos, que nos permite acceder a todos los demás derechos. Y bueno, y aprovechamos para recomendarle a la gente que no espere, que se le vence el documento, que vaya antes de tiempo, porque ahora, por ejemplo, es mucho más fácil que antes, que tenía que hacer con el registro civil, ahora con el tema de internet, la digitalización de los trámites resulta mucho menos complicado, digo. Tal cual. El DNI, siempre que se toma un nuevo trámite de DNI, se toma también con la versión digital, donde el ciudadano apenas a un par de horas de haber tomado su trámite ya tiene en su celular, en la aplicación de Mi Argentina, la versión digital de ese trámite de DNI, que recordemos que es válido para todo tipo de trámites, menos salir del país y votar. Y en cuanto a las partidas de nacimiento, a las partidas de defunción, recordemos que tenemos también la vía de pedidos web para que la persona reciba en su correo la partida de nacimiento o la partida de defunción. Y nos encontramos trabajando también para que a la brevedad esto se pueda extender tanto lo que son actas de matrimonio como uniones convivenciales. Romina, ¿hay mucha documentación que no retira a la gente y que tiene que ser devuelta? Digo, ¿el número es importante? ¿El número de DNI? Claro, el número de DNI que generalmente los hacen, los transmitan y después no los retiran. Sí, hemos tenido casos de personas que tal vez han tenido hasta dos documentos acá en el registro, porque recordemos que el correo lo lleva por el domicilio, hacen dos visitas y si no, lo derivan a dirección y nosotros los distribuimos por las delegaciones zonales. Bien. Y si el ciudadano no pasa a retirarlo, en el plazo de un año debe devolverse a Renaper para su destrucción. Bien, bien. ¿Y qué se hace en ese caso, en ese que usted comenta, en el caso de la doble documentación? Recordemos que cuando el ciudadano toma un nuevo trámite de DNI, tiene un nuevo número de trámite ese DNI, por lo cual el anterior queda ya sin valor a la hora de querer validarlo para hacer algún tipo de trámite, porque ahora manejamos el número de trámite del DNI. Exacto. El número de trámite ha cobrado tanta notoriedad y tanta importancia que hoy es tan importante como el mismo número del DNI. Exactamente, tal cual. Es así, son medidas de seguridad que, bueno, obviamente se van incorporando en todos los documentos y van disminuyendo también todas las posibilidades de fraude que pueden llevarse adelante con un documento, con un DNI. Bueno, Romina, ha sido realmente un placer poder hablar con usted. Le prometemos que la semana que viene la vamos a invitar al piso del canal para charlar sobre el trabajo, charlar más profundamente sobre el trabajo que ustedes están realizando y, bueno, a propósito, que sea un servicio a la comunidad para todas las consultas que seguramente vamos a tener y muchas de nuestros amigos televidentes. Así que, gracias, Romina, a hablar con usted. Igualmente, muchísimas gracias. Será un placer poder visitarlos por allí y siempre a disposición para cualquier tipo de duda. Muchas gracias. Hasta otro momento. No, por favor. Un placer. Hasta luego. Muy bien. El diálogo con Romina López Galovich.